oración a la virgen de fátima para casos desesperados y urgentes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o nuestra señora de fátima dulcísima virgen maría venerada y aclamada en todo el mundo que nos dejaste tus mensajes de paz y salvación y nos pediste que fuéramos fieles a los mandatos divinos ayúdanos a ser mejores a tener más fe más esperanza y caridad y sobre todo a llegar al conocimiento y amor de jesucristo reina del rosario y madre clemente dulce refugio nuestro estoy ante ti virgen mía porque no te olvido estoy aquí madre porque quiero tenerte presente en mi vida y acudo a tu amantísimo corazón lleno de compasión para que me consigas el alivio para mis necesidades tú que a través de tu sagrada imagen derramas tus misericordias maternales tus favores y gracias a favor de todos los afligidos doloridos y enfermos y de los que suplicamos por los pesares de nuestras vidas tú que siempre tienes el oído bien dispuesto para escucharnos y con tu tierna mirada nos iluminas y allanas nuestros caminos ven a nosotros y llena nuestras vidas de beneficios hoy te quiero pedir que me acompañes con tu fuerza y tu poder me asistas con tu noble y sencillo corazón lleno de amor y me bendigas con tus manos siempre abiertas a dar en especial acudo a ti virgen milagrosísima de fátima porque confío plenamente en tus muchas bondades pues tú eres la gran esperanza de los apenados el consuelo de los que padecen y el puerto seguro de todos y por ello lanzo mi mirada al cielo y te invoco con humildad te llamo con total convencimiento porque necesito tu ayuda señora mía me inclino con afecto ante ti y pido tu patrocinio como sabes tengo una esperanza plena y sin límites en la bondad clemencia y misericordia del todopoderoso y la certeza que si tú madre admirable eres mi intercesora ante él mis súplicas llegarán a tu amado hijo jesús y de él pasarán al padre y así podré conseguir lo que ahora es esperadamente preciso para salir de mis graves necesidades y urgentes problemas ante ti pongo mis preocupaciones mis amarguras y te ruego te suplico con todo el fervor de mi corazón que obtengas para mí las gracias que te pido y que sé que tú te dignarás presentarlas en las alturas para que en breve reciba el auxilio divino que solicito y que es oh dulcísima santa madre de dios reina del mundo oh blanca y peregrina señora del rosario virgen yo sabiendo que tú consigues de él lo que solicitas te ruego me ayudes en mis desesperadas peticiones oh virgen llena de alabanza virgen poderosa clemente y fiel me abandono en tus amorosos brazos recibe me como hijo predilecto en tu maternal regazo ilumíname acompáñame y no me desampares ahora y nunca madre llena nuestras vidas nuestros hogares de aquello que nos sea útil para la vida presente y para la vida eterna y haz que sepamos comprender y aplicar a nuestras vidas tu bendito mensaje de amor de paz y de misericordia que lo abracemos y que lo practiquemos siempre con fervor y así sea tu corazón nuestro refugio nuestra seguridad que sea nuestro consuelo y el sendero que nos conduzca al amor y a la unión con tu muy amado hijo jesús así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos querido hermano de vidas de santos hace esta oración durante tres días consecutivos con mucha fe ten mucha fe que dios te escucha arriba en la parte izquierda de este vídeo también te dejo una poderosa oración a santa marta para casos y necesidades urgentes recuerda que dios te bendice hoy mañana y siempre